Campeona de League of Legends en 10 segundos ¡Me la llaco! Si pega por la espalda hace más daño También con la E Que hace invisible Y pega un básico fuerte Pon una caja Que después se stunea Tiene un cuchillo Que hará en un clon Que puede mover Si querés que tu campeón favorito Se haga en un video Escribilo en los comentarios